47 minutos, está en Santiago de Chile el exministro Rodrigo Javier Delgado, que fue uno de los hombres más cercanos al presidente Piñera durante su gobierno. Fue ministro de Interior y de Seguridad Pública, entre otras cosas, al final del gobierno de Piñera, cuando les tocó el estallido social. Doctor Delgado, bienvenido a Blu Radio. Buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludarlo. Gracias. Primero que todo cede su cercanía con el presidente Piñera. Desde Colombia, nuestra voz de solidaridad. Sí, han sido momentos muy duros, muy difíciles. Ya veníamos con momentos como país muy duros, con los incendios forestales que han cobrado más de 130 vidas en estos días en la región de Valparaíso. Y esto, la verdad, fue un mazazo importante a un sector político, y no solamente al sector político, a mucha gente que valora la obra y el legado del presidente Piñera. Sí, sí, efectivamente, de eso le quiero preguntar. Usted acompañó a Piñera, usted era el ministro de Seguridad y del Interior cuando el estallido social, ¿verdad? No, yo era alcalde en ese momento de una comuna popular acá de Santiago, Estación Central, y yo asumo en noviembre del año 20, el Ministerio del Interior, después de que justamente, y a motivo del estallido social, hay acusaciones constitucionales contra los ministros de esa época, y yo asumo en noviembre, post-estallido, pero en plena pandemia, pero todavía con mucha violencia en la calle, o sea, no fue una situación fácil tampoco, no eran los peores días, pero efectivamente todavía había mucho resabio de lo que había sido el estallido social. Sí, y en ese momento, la actitud del gobierno Piñera, creo recordar, fue intentar un cambio constitucional, entre otras cosas, pedir perdón, reconociendo que había problemas sociales, que estaban generando ese estallido social. ¿Qué recuerda usted de la actitud del gobierno Piñera, que era un hombre de derechas, un hombre conservador, manejando una crisis generada por cuenta de protestas desde la otra orilla política? Claro, lo que ocurre es que en ese momento había un porcentaje de la población que se estaba manifestando, que tenía situaciones, cierto, y carencias que eran bastante razonables de atender. Había temas de pensiones, de salud, de educación, de vivienda, y hasta ahí todo bien, la gente tiene el derecho a manifestarse. El problema fue la violencia, porque acá hubo un estallido social, pero también hubo un estallido delictual, y hubo destrozos, hubo atentados contra la propiedad pública, privada, quemas de edificios, había caos en las calles, no se podía pasar por ciertos lugares sin tener que lidiar, cierto, con manifestantes que, más que manifestantes, eran delincuentes en ese momento. Entonces, hubo una presión de violencia muy compleja, hubo días de mucha violencia cerca del Palacio de la Moneda, y ahí el presidente Piñera tuvo la templanza y tuvo la sabiduría justamente para no responder con más violencia a la violencia, sino que darle una salida institucional, justamente lo que tú dices, cierto, a esta violencia se canalizó a través de un acuerdo nacional para poder ahí, poder hacer una hoja de ruta y poder tener el primer plebiscito para después, si es que en ese plebiscito, tal como fue en ese momento, ganó la opción de aprobar una nueva Constitución, se siguió un calendario que después, bueno, fue rechazado dos veces por la ciudadanía, pero en ese momento parecía lo correcto seguir esa hoja de ruta. Sí, pero él dio efectivamente con ese plebiscito el primer paso hacia cambios políticos. De eso le quería preguntar, doctor Delgado, después de que dejan la presidencia, Piñera le entrega el gobierno, le entrega el poder a Gabriel Boric, que estaba detrás de las movilizaciones. Hablaban ustedes, me imagino, con alguna frecuencia, le decía, hombre, esto lo manejamos bien, hicimos lo que tocaba en esto. ¿Con el actual presidente Boric? No, 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 con Piñera, digo, Piñera, después de dejar el poder, decía, a modo de reflexión entre ustedes, ¿en esto nos equivocamos, en esto acertamos? Bueno, lo que ocurre es cuando, fueron momentos muy complejos, solamente la pandemia, obviamente tenía un lugar en la agenda que impedía poder, a lo mejor, tener todos los análisis que hubiésemos querido. La pandemia quitaba mucho tiempo, muchos recursos, las situaciones de seguridad, la migración, había muchos temas, pero por supuesto que siempre se estaba evaluando de la perspectiva del tiempo, cuál había sido la mejor decisión respecto al estallido social. Ahora, en Chile, esa opinión está bien polarizada. Está quienes piensan, ¿cierto?, de que el estallido había que manejarlo de otra forma. Había quienes piensan que efectivamente el presidente debió haber sacado a los militares más tiempo a las calles. El presidente, si algo, transversalmente, creo que hoy día no está en duda, es la vocación democrática del presidente Piñera. El presidente Piñera siempre pensó en Chile, siempre pensó en la democracia, y por eso tomó el acuerdo que tomó. Yo creo que la perspectiva del tiempo le está dando la razón. Pero en ese momento había muchos críticos que pensaron que el gobierno había sido más bien blando con esa decisión. Pero, ¿qué hubiese pasado si efectivamente se hubiese respondido con más violencia a la violencia? A lo mejor ni siquiera estaríamos conversando en este momento. Sí. Entre enlace radial. Doctor Delgado. La historia se juzga, obviamente, en perspectiva del tiempo. Yo creo que hoy día se está haciendo un reconocimiento al presidente Piñera. Creo que, lamentablemente, su fallecimiento está acelerando ese proceso. Pero ya en la última encuesta, el presidente Piñera estaba con una valoración muy importante como una figura política relevante a nivel nacional. La gente está volviendo a reconocer lo que fue su legado. Sí. Doctor Delgado, una de las voces más sonoras en estas horas de condolencia es la del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo era la relación en ese momento, siendo Sebastián Piñera presidente de Chile y Gabriel Boric líder opositor? ¿Cómo se vivía en ese momento? No, una relación era muy tensa. Gabriel Boric lideraba, obviamente. Hay que recordar, sí, que fue bien dinámica el manejo de la oposición en ese momento. No siempre fue Gabriel Boric el líder de esa oposición. Hay que recordar que, pocos meses antes de la elección que gana Gabriel Boric, la elección presidencial para todos estaba entre dos alcaldes en ese momento, Daniel Jaube, del Partido Comunista, y Joaquín Lavín, que era un líder de la Unión Democrática Independiente, que es un partido, cierto, en ese momento oficialista. Y la reducción de Gabriel Boric es más bien en el último tercio de esa carrera. Por lo tanto, Gabriel Boric entra en un modo muy confrontacional, obviamente, con el gobierno, como lo es el Frente Amplio. Y, obviamente, esa confrontación no daba pie a ningún tipo de relación, de ninguna índole. Era una relación bastante dura. Era el momento en el cual en el Congreso se acusaban constitucionalmente a los ministros, fundamentalmente al interior. Era el momento en el que el Congreso tomaba decisiones a contrapelo de la legislación, a contrapelo también de la Constitución, inclusive aprobando leyes, aprobando normas que no eran constitucionales. Era un momento muy, muy tenso, por lo tanto, a relación no había. Pero sí, por supuesto, siempre, una vez que Gabriel Boric gana la elección, hay unos meses en los cuales tuvimos que, obviamente, conversar con ellos para hacer la transición del mando. Chile en eso no se pierde. Chile tiene siempre una tradición de transición muy, muy, muy republicana y siempre hay un traspaso de poder que, por supuesto, sigue los protocolos. En ese contexto, el presidente Piñera, recuerdo que invita a almorzar al electo presidente Boric. Estuvimos ahí un almuerzo con su... Estábamos nosotros y fue un almuerzo y fue una conversación muy cordial. No se pierde. Chile sabe que la transición debe ser tranquila y en eso nos llevan años luz a los colombianos. Pero quisiera preguntarle por esa situación, ese talante democrático, doctor Delgado, del expresidente Piñera. Porque hablábamos hace un rato de esa relación con Colombia y esa relación con Venezuela con problemas que se presentaban y se presentan en América Latina. Chile, bajo el mando de Piñera, fue uno de los garantes del proceso de paz con las FARC. Tuvo delegado permanente en Cuba, pero a su vez fue uno de los más críticos contra Nicolás Maduro cuando empezó a cerrarse la democracia en Venezuela. ¿Cómo era el manejo interno de ese talante de Sebastián Piñera que iba mucho más allá de cálculos políticos o ideológicos? Para él la democracia está por sobre todo. Hay que recordar que hay que sumarle a tu análisis que acá en Chile él también fue un opositor finalmente a la dictadura militar. Él votó en contra en el plebiscito, ¿cierto? De aquellos años, después de cuando ya era presidente en el primer mandato habló de un concepto que todavía se recuerda mucho por estos días. Desde ayer y hoy día es uno de los conceptos que tal vez más se recuerda. Él habló de los cómplices pasivos con respecto a la dictadura militar que no solamente había gente que había actuado en ese momento de mala manera sino que también aquellos que no hicieron nada por evitarlo. A eso se refirió justamente en uno de los aniversarios del golpe militar cuando el expresidente Piñera era mandatario en su primer periodo. Entonces siempre tuvo un apego a los aspectos democráticos, en eso él no transaba y por eso también su agenda internacional iba en esa línea. Hay que recordar que también cuando ocurre el estallido social en Chile él estaba organizando algunos encuentros importantísimos para Chile, para el mundo en Chile, que tuvieron que suspenderse. Y eso también fue de gran dolor para él en ese momento, tuvieron que suspenderlo porque él tenía también siempre una mirada a la agenda internacional que tal como tú dices, involucraba países latinoamericanos, pero también ciertos liderazgos mundiales que él siempre estaba consultando o siempre estaba de alguna forma también visualizando. Fueron dos mandatos y durante ellos pues tuvo una relación armónica y cercana con los presidentes colombianos Juan Manuel Santos e Iván Duque. ¿Con cuál de los dos, señor Delgado, se llevó mejor? ¿Con cuál hizo mejores migas, como decimos aquí en Colombia? ¿Con cuál seguía teniendo una comunicación permanente el señor Piñera? No, él tenía un gran aprecio por ambos y la verdad es que siempre, hasta hace poco hizo algunas invitaciones a Chile siendo ya expresidente, él estaba organizando un organismo justamente de liderazgo latinoamericano y siempre él tenía una muy buena relación con ambos presidentes. La verdad, él tenía una muy buena relación con muchos líderes latinoamericanos, no me atrevería a decir quién estaba por sobre otro, pero sí efectivamente él tenía mucho cariño cuando venían a Chile, lo recibía amablemente en su casa, en la moneda, bueno, dependiendo del caso, o en el parque Tantauco que es una reserva ecológica que él tenía con una fundación, un parque precioso en la zona de Chiloé, que es cierto, no sé si ubican al sur de Chile, una isla mágica, maravillosa, él tiene un parque ahí que desarrolló con su fundación y siempre hacía encuentros con distintos liderazgos latinoamericanos, lo invitaba allá, él estaba muy orgulloso de su obra en esa fundación y por supuesto tenía siempre una activa agenda internacional que involucraba por supuesto también a los expresidentes colombianos. ¿Cuándo surge la primera línea en Colombia durante el gobierno de Iván Duque? ¿Hubo alguna comunicación entre ambos presidentes en ese momento? Porque obviamente este fenómeno de la primera línea pues fue de alguna manera imagen y espejo y copia de lo que había sucedido también en Santiago y también en Chile. ¿Supo usted si esa comunicación tuvo en algún momento lugar y si algo le dijo el expresidente Piñera al expresidente Iván Duque respecto a cómo manejar estos temas de la primera línea? Recuerdo que hubo conversaciones, recuerdo que hubo consejos, recuerdo que hubo análisis de lo que podía estar ocurriendo, recuerdo que hubo situaciones muy similares a las que ocurrieron efectivamente en Chile. Me da la impresión que fueron conversaciones más bien telefónicas o telemáticas, no tengo recuerdo que haya habido alguna conversación más presencial por la época, pero sí yo era ministro y recuerdo que hubo conversaciones en esa línea y hubo muchos consejos también. El aprendizaje en ese sentido del expresidente Piñera, él siempre estaba disponible a aportar lo que era, había sido su experiencia. De hecho, hace un año atrás, producto de los incendios forestales en el sur de Chile, nos pidió un grupo de ministros que fuéramos a la moneda a conversar con la ministra del Interior actual de este gobierno, de Darío Elborich. Fuimos, conversamos, entregamos información, lo mismo en materia de seguridad y lo mismo estaba planificando ahora el expresidente Piñera para entregarle también el apoyo necesario con la crisis que estamos viviendo en la quinta región por los incendios forestales, que ha cobrado más de 130 víctimas fatales. Él estaba muy preocupado de eso hasta el último día y él en eso nunca tuvo ningún miramiento, no estaba con la calculadora pequeña, sino que todo lo contrario, él se podía poner a disposición inclusive de adversarios políticos como el caso del gobierno actual, siempre estuvo disponible para aquello y en el caso internacional exactamente lo mismo. Recordando al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien lamentablemente falleció como consecuencia de un accidente en un helicóptero en Lago Ranco, muy cerca de Valdivia, en Chile. Señor ex-ministro Rodrigo Javier Delgado, muchas gracias por estos minutos en Mañanas Blue. No, gracias a ustedes, saludar a través de ustedes al pueblo colombiano, efectivamente el expresidente Piñera tenía un gran rezo por Colombia, en lo personal también, todos lo tenemos, así que muy, muy honrado de esta llamada.